¿Qué es el Núcleo de Apoyo Fiscal y Tributario ULS 2022? Es el resultado de un acuerdo de colaboración entre la Universidad de la Serena y la Administración Tributaria Regional, es decir, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería General de la República, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, instancia que busca promover la educación fiscal y la conciencia tributaria. ¿Cómo funciona? La Administración Tributaria entrega capacitación a los alumnos y docentes de la Universidad, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en materias de educación fiscal y tributaria. Por su parte, los alumnos entregan un servicio gratuito de orientación tributaria a la ciudadanía, apoyados permanentemente por un docente mediante atención virtual a través de la plataforma Zoom. ¿Qué temas puedo consultar en los NAV? Servicio de Impuestos Internos Clave Tributaria Inicio de Actividades Modificaciones Simples Documentos Tributarios Electrónicos Declaración y Rectificación de IVA Impuesto a la Renta Beneficio al Adulto Mayor Tesorería General de la República Convenio de Pago Convenio de Pago Atención Web Soluciones Tributarias Nuevo Modelo de Atención Servicio Nacional de Aduanas Importaciones Atención Web Franquicia de Discapacidad Exportación de Servicios ¿Cómo debo inscribirme para recibir atención de los NAV? Paso 1 Enviar un email manifestando su interés de recibir una asesoría u orientación al siguiente correo Atención.nav.usarena.cl Paso 2 Se le enviará formulario de inscripción, el que deberá llenar con sus datos y consulta específica Paso 3 Recibido el formulario, se le enviará fecha y horario de su atención, junto al enlace de conexión a través de la plataforma Zoom Te invitamos a revisar las temáticas de consultas y a participar de las atenciones gratuitas que ofrecen los NAV Paso 2 Sonido ADO Paso 4 Paso 4 Atención Paso 4 Paso 4